También bienvenido y Iroya Díaz, bienvenido, ellos vienen de la Unión Aguascalientes. ¿Qué es Unión Aguascalientes? ¿Quién me puede explicar? Bueno, Unión AGS es una organización que representa gente muy popular de aquí de Aguascalientes, somos 15 miembros de los cuales está aquí mi compa Burbu Rivera, campeón nacional de box. Tenemos de todos los clubes de Aguascalientes, tenemos los clubes de los Harleys, de los Shoppers, de los Love Riders. Y bueno, Unión AGS somos porque necesitamos apoyarnos entre todos para salir adelante y nos hemos juntado también para hacer una noble causa que es apoyar a la gente más necesitada de los barrios, de las colonias. Vamos a tener varias visitas por ahí a todo lo que son los barrios, las comunidades más necesitadas. Vamos a llegar hasta su colonia, vamos a llevar juguetes, despensas, cobijas, para que se pongan muy atentos en su colonia, en su barrio. Y vamos a empezar por la colonia Morelos, en el Andador Bonampac, en el edificio 108. El viernes a las 6 de la tarde, para toda la gente de Morelos, para que se ponga lista y se vaya toda la banda para allá. Llévense a sus chamacos, llévense a su gente, que los vamos a estar apoyando. Les vamos a regalar despensas, juguetes, cobijas. Y todo este apoyo que tenemos es gracias también al gobierno que nos ha apoyado. Marco Díaz nos ha apoyado mucho. Gracias al señor Alejandro Jiménez, el pollo. Y también gracias a nuestro alcalde, Gabriel Arellano, que nos ha dado luz verde y banderazo para seguir con nuestras actividades. Y también ellos nos van a apoyar. Necesitamos toda la banda que nos está escuchando, que se una, que se una esta noble causa, unión AGS. No nada más somos 15 miembros, estamos hablando que somos 15 miembros, pero cada uno de nosotros, pues no sé, digamos, Gus de los M-Cars, atrás de él trae 200 gentes. Y cada uno de nosotros, pues tenemos nuestro propio negocio. Aquí está mi compa, Burbu Rivera, que también tiene su gimnasio de box. Pues sí, ¿no? Destacar que también los deportistas están participando, ¿no? ¿De qué forma? Claro, este, yo de la forma que puedo apoyar a los jóvenes, a la juventud, a dejarlos de la droga y todo eso, es con mi gimnasio. Mucha gente no le estoy cobrando su mensualidad, sus días de trabajo ahí. ¿Dónde está tu gimnasio? Lo tenemos en la calle Jesús María, 121, zona centro. Aquí en el centro. ¿Y qué tanta participación hay de jóvenes? Hoy yo tengo aproximadamente de 120 a 150 personas entrenando en el gimnasio. Pues enhorabuena, y también pues tenemos otras agrupaciones, ¿no? Participando. Yo tengo un restaurante conmigo japonesa. ¿Tienes descendencia? O sea, eres descendiente, ¿ve? Yo tengo en Japón. Sí. Tengo apenas 7 años. Ya, acércate un poco más al micrófono, sí, es que aquellos que lo están viendo, pues ya cabrón, pues pueden ver como sus rasgos son orientales, ¿no? Y entonces, ¿de qué forma estás participando? Este, ¿cómo te diré? Pues me gustaría apoyar lo que está diciendo Vale, verdad, de que, pues somos 15, pero el chiste es apoyar a nuestro México, ¿no? Hay que llevarlo a las despensas y juguetes y eso, porque a las personas le falta. Oye, Vale, finalmente, ¿algún teléfono? ¿Dónde localizarlo? Claro que sí, les voy a dejar mi teléfono, mi teléfono, jóvenes, para que se comuniquen, es el 449-198-0369. Ya toda la banda ya me conoce que estoy en la 5 de mayo, sí, peluquero, me iré en la 5 de mayo, que hacen los privados, las becas, todo eso, los papayos. A ver, quítese la cachicha. Este, a ver. Aquí quedarán. El segundo es que están haciendo los papayos y yo, por el barrio. Pongan atención a todos los barrios.